El CONACYT les da una muy, muy cálida bienvenida. Hoy nos reúne un acontecimiento científico de gran relevancia. Y para ello nos acompañan la doctora María Elena Álvarez Builla-Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor David Hughes, director e investigador principal del Gran Telescopio Milimétrico. El doctor Lorán Lanoag, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. También agradecemos la presencia del doctor Leopoldo Altamirano Robles, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y el doctor William Lee Allardín, coordinador de investigación científica de la UNAM. Escuchemos a la doctora María Elena Álvarez Builla-Roses, directora general del CONACYT. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto el doctor David Hughes, Lorena Lano, doctor William Lee, doctor Leopoldo Altamirano. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un gran día para la astronomía, es un gran día para la ciencia en general y en particular para la ciencia por México y desde México, la ciencia colaborativa en un área en la cual México ha tenido un gran liderazgo y una trayectoria ya de muchos años. Inclusive desde las culturas prehispánicas, el interés por entender, por comprender los fenómenos que están ocurriendo en el universo, más allá de la superficie de la tierra o inclusive de la atmósfera, ha tenido una gran resonancia en nuestro país. El día de hoy nos reúne aquí la posibilidad de conocer acerca de los llamados hoyos negros. No voy yo a profundizar en esto, voy a dejar a los expertos que hablen acerca de este gran hallazgo que estamos por presenciar. Y México puede participar en esta frontera, en este avance de la frontera del conocimiento, gracias a una gran inversión pública que implicó durante muchos años la construcción de este gran telescopio milimétrico que permite la observación de fenómenos en el universo que de otra manera no podríamos estar estudiando. Y es un esfuerzo internacional, como nos van a explicar los especialistas, que implica la conjunción de infraestructura como la que tenemos en México con telescopios similares en otras partes del mundo. Y entonces también muestra cómo la colaboración científica puede llegar a comprender y entender fenómenos tan complejos como los que vamos a presenciar en el momento. Y esto no se podría haber logrado si no fuera por esta gran colaboración internacional. Y por ello es que desde Conacyt ahora vamos a promover en México la formulación de agendas científicas colaborativas y una de las que se ha empezado ya a integrar es justamente la agenda de investigación de frontera en el área de astrofísica y astronomía. Y para finalizar y ceder la palabra al doctor David Hughes, quisiera decir que otro compromiso importantísimo del Conacyt es que este tipo de descubrimientos sean accesibles para todo mundo, para la sociedad en general y que podamos lograr una apropiación social del conocimiento científico tal que los ciudadanos puedan tener acceso a los beneficios de la ciencia y a comprender la profundidad de los avances del conocimiento científico de la mejor manera posible, puesto que esto va a contribuir a construir una ciudadanía con capacidad crítica, con la emoción de cuestionarnos acerca de los fenómenos de la naturaleza. Y entonces vamos a hacer un esfuerzo para que este tipo de grandes inversiones y grandes proyectos de investigación de frontera sean accesibles a la ciudadanía. Y en tercer lugar, ya para finalizar, vamos a promover la formación de nuevos científicos capaces de aprovechar este tipo de infraestructura desde México todavía a un nivel mayor del que se está aprovechando, es decir, vamos a impulsar la formación de nuevos científicos especialistas en las áreas que están implicadas en el uso de estas grandes infraestructuras. Entonces, bueno, muchas felicidades, muchas felicidades a todos los que estuvieron implicados en la construcción, en este esfuerzo de muchos años, un esfuerzo colectivo para poder llegar a este momento. Y muchas felicidades en general a la comunidad científica internacional por mostrar esta capacidad de colaboración para seguir avanzando en la frontera del conocimiento. Muy buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes y compartirles los primeros resultados del Event Horizon Telescope o el telescopio del horizonte de eventos. Además, gracias a CONACY por el apoyo en la organización de este ruido de prensa y a su directora general, la directora María Elena Álvaro Esbuya, quien nos acompaña en esta mesa. En 1915, hace 104 años, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones proporcionaron una nueva forma geométrica para explicar los efectos de la gravidad. Einstein nos enseñó el concepto de espacio-tiempo que está distorsionado por la presencia de objetos masivos y nos permite calcular cómo se movieran los objetos y la luz dentro del universo. Poco después, en 1916, un matemático alemán, Carl Schwarzschild, encontró una solución a las ecuaciones de Einstein que predijo la existencia de una singularidad. un punto infinitamente pequeño en el espacio que contiene suficiente masa para deformar la estructura del espacio-tiempo de manera tan fuerte que crea un volumen de espacio delimitado por un horizonte de eventos. Este horizonte de eventos define una región dentro de la cual nada puede escapar, incluso los objetos que viajan a la velocidad de la luz, y ni siquiera la misma luz puede escapar al campo gravitacional de una singularidad. Por eso, estos objetos masivos con un horizonte de eventos se llaman agujeros negros. Los físicos y los estrónomos han aceptado la existencia de los agujeros negros por más de 60 años, sin embargo, nunca habían visto uno directamente. Una de las principales razones de esto es el tamaño del horizonte de eventos. Los agujeros negros son objetos pequeños. Por ejemplo, si pudiéramos calapsar un objeto con la masa de la Tierra y formar un agujero negro, entonces su horizonte de eventos tiene el tamaño solamente de 2 centímetros. Si calapsamos el Sol a un agujero negro, el tamaño del horizonte de eventos es solamente 6 kilómetros de diámetro. Si pudiéramos calapsar 4 millones de estrellas cada uno con la masa del Sol y formar un agujero negro, su horizonte de eventos sería todavía más pequeño de la órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Y finalmente, si tuviera un agujero negro con la masa de 6 mil millones de masas solares, su horizonte de eventos sería del tamaño de nuestro sistema solar. Entonces, quiero enfatizar otra vez que los agujeros negros son objetos pequeños. Los últimos dos objetos en esta tabla, Sagittarius A-Estrella y M87, son agujeros negros supermasivos y están incluidos en esta tabla porque son suficientes masivos y cercanos para permitirnos tomar una foto de su horizonte de eventos y las sombras de un agujero negro por la primera vez. Hace 10 años, una colaboración científica comenzó a construir un telescopio, una cámara, con la inversión para tomar estas primeras fotos de un agujero negro. Usando una técnica llamada interferometría de línea de base muy larga, es posible para conectar múltiples telescopios y sintetizar un telescopio único gigante del tamaño de nuestro planeta con una resolución angular suficiente para ver la sombra asociada con el horizonte de eventos de estos dos agujeros negros supermasivos, Sagittarius A-Estrella y M87. El Event Horizon Telescope conecta ocho telescopios haciendo observaciones en la banda milimétrica en los Estados Unidos, España, Chile, la Antártida y aquí en México para proporcionar una resolución angular increíblemente alta de unos pocos 25 microsegundos de álcool. Para poner este número en contexto, esta resolución es suficiente para ver una naranja sentada en la superficie de la Luna. Quiero mencionar también la ventaja que el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, o el GTM, ofrece al Event Horizon Telescope. Primero, el GTM es el telescopio de plato único más grande de la red. Y además, el GTM está ubicado en la parte central de esta red, completa de telescopios, que cuando se combina con la sensibilidad del GTM puede proporcionar datos valiosos para mejorar la calidad de la imagen final de un agujero negro. Entonces, en abril de 2017, el Event Horizon Telescope, con otros telescopios milimétricos, incluyendo el GTM, apuntaron simultáneamente en la dirección del núcleo de M87. Esta galaxia es una galaxia elíptica, masiva en el cercano clúster de Google, y a una distancia de 55 millones de años luz, y con un núcleo activo y motor central, de donde sale un chorro de radiación con una energía inmensa. Esta mañana, en conferencias de prensa en todo el mundo, en América del Norte y del Sur, en Europa y en Asia, los científicos del Event Horizon Telescope están transmitiendo simultáneamente los primeros resultados científicos de esta cámara del tamaño de un planeta. Por lo tanto, es un gran honor compartirles que a 104 años de la publicación de la teoría de relatividad general y la predicción matemática de la existencia de una singularidad que puede distorsionar el tapete del espacio-tiempo, los científicos del telescopio del horizonte de eventos lograron comprobar dicha teoría por medio de la captación de la imagen, la foto de la sombra de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia elíptica M87. Damas y caballeros, aquí está la primera foto de un agujero negro. Aquí en esta imagen, y de acuerdo con las predicciones, vemos por la primera vez una silueta de la sombra de un agujero negro supermasivo debido a su horizonte de eventos contra un anillo brillante de plasma de gas caliente en órbita girando alrededor de la singularidad. Para concluir, esta foto es confirmación de la ley de relatividad general bajo las condiciones más extremas del universo. Además, es un logro inmenso para los más de 200 científicos del Event Horizon Telescope, el telescopio horizonte de eventos, y un logro y una recompensa a todo el equipo binacional de México y de los Estados Unidos del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, a los técnicos, ingenieros científicos y administradores, y a con así que después de muchos esfuerzos alcanzaron la meta para el excelente desempeño y operación del GTM y nos permiten participar en esta gran aventura científica. Gracias. Un poquito más sobre la importancia de esta imagen, la interpretación de esta imagen, y más detalles sobre las técnicas que utilizamos para lograr la primera foto de un agujero negro. Gracias. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Como dijo David, es un gran honor poder presentarles estos resultados que tomaron mucho tiempo por obtener y que han creado mucha expectativa. Quería empezar con describir un poco más la imagen que estamos viendo ahorita en la pantalla. Como lo dijo David, esta imagen es exactamente lo que se esperaba de un agujero negro supermasivo. Está constituida de un anillo brillante, casi exactamente circular, como se esperaba justamente. Esta es una de las predicciones de la volatilidad general. En el centro de este anillo hay una zona más oscura que corresponde a la sombra que produce el agujero negro y esto se debe a que la gravedad es tan intensa que la luz, los fotones producidos dentro de una cierta zona, que en realidad es un poco más grande que el propio horizonte, no puede escaparse del agujero negro y por lo tanto esta región se ve oscura. El anillo es asimétrico. La parte sur, la parte de abajo de la imagen es más intensa que la parte de arriba y esto se debe a un efecto que se conoce como la amplificación doble que nos dice entonces que la luz que proviene de abajo del agujero negro en esta imagen se está acercando a nosotros y por eso es que esta luz está amplificada, mientras que la parte norte corresponde a la región donde el gas se está alejando de nosotros y por lo tanto la luz está ahí desamplificada. Quería enfatizar también el hecho de que estas observaciones son quizás de las observaciones que más cuidadosamente se han tratado en muchos aspectos. Por ejemplo, la imagen anterior era el promedio de cuatro noches de observaciones que hicimos, pero aquí les presento las cuatro imágenes individuales de las cuatro noches el 5, 6, 10 y 11 de abril de 2017 y como pueden ver, estas cuatro imágenes son casi idénticas. Esos son datos independientes, tomados de manera independiente, tratados de manera independiente. el hecho de que produzca unas imágenes tan parecidas da mucha, mucha confianza en el proceso que llevamos a cabo para obtenerlas. Por supuesto, esta parte de ser capaz de repetir las observaciones y de obtener el mismo resultado de manera consistente es fundamental para una observación como esta. Esta imagen lo que muestra en los tres paneles de arriba son tres simulaciones teóricas hechas en computadoras de lo que uno esperaría ver alrededor de un agujero negro si uno tuviera una nitidez de imagen infinita, digamos. Y como pueden ver, en todos los casos se ve este tipo de anillo. Siempre en particular hay una región casi exactamente circular que se produce, esta región corresponde a lo que se llama la esfera de fotones, que es un concepto interesante. Es la distancia al agujero negro donde la luz está en órbita circular alrededor del agujero negro. Si se imagina, si piensan en un sistema solar, en un sistema planetario, las estrellas están en órbita alrededor de la estrella central, ¿no? Perdón, los planetas están en órbita alrededor de la estrella central. Aquí la gravedad es tan intensa que lo que se pone en órbita circular es la luz misma. Entonces, esta región, una de las predicciones de la relatividad general es que debería ser perfectamente circular. Y las imágenes de abajo lo que muestran es si tomaríamos una imagen con el IHT de estas simulaciones, ¿qué es lo que observaríamos? Y como pueden notar, es muy parecido a lo que realmente observamos en el 87. Rápidamente, quería describir un poco más la técnica de VLBI. Es una técnica mediante la cual se conectan diversos instrumentos, diversos telescopios, para reproducir, como lo dijo David, una observación como si la hubiéramos hecho con un telescopio del tamaño de la Tierra. Aquí lo que vemos es los diferentes telescopios girando con la Tierra y al hacer esto se está simulando un telescopio que tuviera el tamaño de la Tierra. Esa es la técnica que se utiliza. Como lo dijo también David, el LMT fue un componente muy importante de esta observación. Quizás se preguntarán, ¿qué pasó en esos dos años? Estamos en 2019, las observaciones se hicieron en 2017, ¿qué pasó con estos astrónomos? Lo que pasa es que realmente es muchísimo trabajo. El ir desde la observación, reparar la observación, desarrollar toda la parte instrumental que permite hacer estas observaciones. Aquí, en la imagen a la izquierda y abajo, está un grupo de astrónomos que participó en la observación con el LMT en 2017. Y a partir de estas observaciones, se tomaron todas estas fentes, 200 personas en la colaboración, que trabajaron durísimo durante los años para transformar estos datos en una imagen que es la que les acabamos de enseñar. Y les aseguro que sí se trabajó mucho, ¿no? No era 8 horas al día. Y implica, entonces, como decía, preparar las observaciones, tomar los datos. Estos datos se graban en discos de computadora, junto con la señal de un reloj atómico. Estos discos, que en total fueron alrededor de 500 terabytes de datos que se tomaron, se mandan a una computadora central. Hay dos en el mundo, una en Bonn, en Alemania, la otra en Heistach, en Estados Unidos, en LMIT. Ahí, como en una especie de jukebox, se tocan los discos juntos, sincronizándolos con la señal de reloj atómico que se grabó al mismo tiempo. Se juntan estos, se simula, entonces, la observación con un telescopio del tamaño de la Tierra. Estos datos después hay que calibarlos. Una vez que están calibados, hay que hacer las imágenes. Una vez que están las imágenes, hay que comprobar que todo funcionó bien, analizar lo que quiere decir científicamente, etcétera, etcétera. Y todo eso tomó dos años y 200 astuarios. Estos resultados se van a publicar, ya serían publicados, en seis artículos, en una revista que se llama Diastrophysical Journal Letters. En total son 250 páginas lo que acumulan estas publicaciones. Para terminar, quisiera decir que esto no es el fin de la aventura, es más bien el principio de la aventura. Esta imagen es fabulosa, es algo que mucha gente ha querido obtener durante mucho tiempo, pero es realmente solamente el principio. En particular, el evento Horizon Telescope todavía está creciendo. David escribió el que se usó en 2017 para hacer estas observaciones. Eran ocho telescopios. Ya se juntaron tres telescopios más, que son los que están al final de esta lista. Uno en Groenlandia, otro en Arizona, en una montaña que se llama Tic-Tic, y el último en Francia, en Los Álpes. Entonces, con esto mejora aún más la calidad de las imágenes. Se está trabajando también en obtener más sensitividad para los diferentes telescopios. Se está trabajando en mejores algoritmos para hacer las imágenes, etcétera, etcétera. Y yo diría que en realidad la meta que tenemos, que ojalá y estemos aquí en unos años, quizás 5 o 10 años, para presentar no la primera imagen de un agujero negro, sino la primera película de un agujero negro. Yo sé que hay una en la tercera, pero esa sí sería. Entonces, esa es la meta, digamos, a mediano y largo plazo, obtener una película. Sabemos que esos objetos son variables. El gas alrededor de esos objetos se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, sabemos que deberían de verse distintos si los observamos en diferentes momentos. Y la meta sería ver este objeto. Quería, como les dije, los datos ya se publicaron en esta revista. Hay un link aquí, no sé si haciendo esto, no. En fin, hay un link donde están ya publicados estos dos documentos. Entonces, con eso termino y paso la palabra al doctor Leopoldo. Gracias, buen día a todos. Gracias, doctora Marilena por permitirnos hacer aquí la rueda de prensa. Yo les quiero comentar respecto a cómo construimos el telescopio. Es un proyecto que empezó desde 1992, hace bastantes años, con la localización del sitio. No fue casualidad que estuviera en Sierra Negra el telescopio. Escogieron posibles sitios y al final, bueno, ese quedó. Después de un esfuerzo de veintitantos años, de más de doscientos millones de dólares invertidos por el escenario público, por el esfuerzo de muchos investigadores y por la idea trascendental de un director nuestro, el doctor Alfonso Serrano, que ya falleció hace algunos años, fue posible la realización de este telescopio. Lo terminamos en su plato final de 50 metros el año pasado para darles una idea de la complejidad del telescopio. Imagínense una cancha de fútbol, la mitad de la cancha es el tamaño del plato. El plato no es un plato completo, de una pieza, sino son muchas piezas pequeñas que cuando uno apunta en la misma dirección se sincronizan todas para tener un error menor a 50 metros. Entonces quiere decir que todas las partes se mueven, lo apunto y todas se ajustan con un error menor a 50 metros. Es una altura de 4.600 metros, cualquiera que haya subido o que ya conozca el telescopio, es una altura no fácil para trabajar ahí. El oxígeno muchas veces se vuelve escaso, entonces estar muchas horas ahí es complicado. Los astrónomos han estado trabajando durante mucho tiempo en estas condiciones y bueno, acaban de ver un gran resultado que se origina de ese esfuerzo. Otro elemento complejo, que ya lo comentó Lorent, hace poco es la sincronización con los otros telescopios. No es fácil decirle a estos telescopios, miren al mismo tiempo y empiezan a grabar al mismo tiempo. Para eso es necesario el reloj atómico, para poder hacerlo en el momento exacto, en la posición exacta. Y luego poder reconstruir. Algo también importante en estos resultados es la colaboración. El INAOE tiene la colaboración directa con Massachusetts, lo tenemos desde el inicio del proyecto. Eso ha sido fundamental para que el telescopio se haya terminado, pero para el horizonte de eventos, los resultados, la colaboración con más instituciones fue fundamental. Esto no era posible hace 10 años, tecnológicamente no era posible hace 10 años. Tuvieron que pasar esos 10 años para que esto sí se pudiera hacer y ahora, como comentaba David, Lorentz, tenemos la fortuna de sí poderlo ver, de sí ver qué fue el resultado. Entonces, ahí pueden ver lo que hemos avanzado en 10 años, como humanidad, como sociedad, como país México, en estas grandes colaboraciones. Tenemos el conocimiento para hacerlo, tenemos el instrumento, con la sí nos ha apoyado fuertemente en esa dirección, y como comentaba la doctora María Elena, este apoyo seguirá en los siguientes años. Y qué bueno que se reconozca, porque es algo que traemos desde las culturas prehispánicas, y creo que es importante que lo continuemos. Para los que no, como es el telescopio, están invitados a conocerlo. Es un telescopio en el cual sí queremos que se forme la siguiente generación de astrólogos. En algún momento nosotros pasaremos a una actividad más tranquila, no quiere decir que dejemos de hacer investigación, pero invitamos a los jóvenes que lleguen y tomen el telescopio, no sólo para operarlo, sino para construir los instrumentos. Como comentaba Raúl, es el inicio de una siguiente etapa, o de más etapas. Ya está la antena, ya está el plato, pero necesitamos los sensores, los instrumentos que puedan procesar esa radiación que recoge el plato. Y para eso necesitamos a los jóvenes. Y jóvenes que sean audaces, que tengan nuevas ideas, que quieran cooperar con la gente del extranjero, que sin esa cooperación no es posible avanzar. Entonces, los invitamos a conocer el telescopio y enfriarse un ratito allá arriba. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender la convocatoria, al CONACYT y a la doctora Álvarez Buya, por supuesto, por la invitación. Y al CONACYT por su hospitalidad y por el apoyo institucional al proyecto de reanquilación del movimiento de Alfonso Serrano durante tantos años, que finalmente es pieza clave que nos reúne hoy aquí. Bueno, como dijo David Hughes, hace poco más de 100 años que Albert Einstein propuso su teoría general de la relatividad, que incorporaba esta idea de incorporar fenómenos gravitatorios al concepto del espacio-tiempo y de una explicación de cómo se curva el espacio-tiempo en presencia de masa y que eso rige cómo se mueven los objetos. En esa época hubo dos comparaciones experimentales muy famosas, una tenía que ver con anomalías de la órbita de Mercurio que no se podían explicar de otra manera y la otra fue una predicción de Einstein que fue comprobada muy poco después, que fue cómo se doblaba la luz en presencia de objetos masivos y esto fue la confirmación de estos dos fenómenos y comparaciones entre lo que predecía la teoría y la observación, lo que vio muchísimo aire salió en primeras planas el asunto de la doblada de la luz por masas, pero sin embargo era un régimen donde lo que predecía la teoría de Einstein era una pequeña corrección a lo que tenía, lo que se conoce hace este momento en la teoría de Newton, en gravitación clásica. Y hoy, poco más de un siglo después de estas predicciones, tenemos realmente una fiesta y una época gloriosa, yo diría, en el estudio de las predicciones de la teoría general porque no estamos probando pequeñas correcciones a la teoría sino efectos donde sin la teoría es imposible explicar completamente lo que está pasando. Hace cuatro años, en 2015, el Observatorio de las Gravitaciones de Rigo detectó por primera vez las ondas gravitacionales directamente de la providencia de fusión de agujeros negros en ese caso y hoy, prácticamente cien años casi exactamente después de la observación de este eclipse solar total que permitió ver que la luz sí se doble en presencia de concentraciones de masa sucedió en un eclipse que sucedió en la isla de Príncipe en el Golfo de Guinea cerca de África la encabezó Sir Arthur Eddington aquella expedición y hoy tenemos esta predicción entonces yo no sé si los últimos dos años seguro que estaban trabajando muy fuerte pero tal vez estaban esperando el aniversario de la eclipse para hacer el anuncio y tenemos esta observación fabulosa directa de la sombra de un agujero negro y bueno yo diría que solo nuestros sueños más fantásticos pensamos que nos tocaría vivir esto hoy y aquí estamos entonces creo que se vale soñar y eso es un ingrediente importante el evento que se reporta hoy es un laboratorio único para investigación en astrofísica son cosas que no se pueden reproducir en tierra se pueden observar desde tierra desde sitios excepcionales como lo es Sierra Negra un sitio con el que contamos en México que tiene la infraestructura para hacer esta clase de observaciones después de muchos años de trabajo y de otros uno en particular que maneja la Universidad Nacional en la Sierra de San Pedro Martín en Baja California estos sitios están típicamente en áreas naturales protegidas creo que eso vale la pena mencionarlos son parques nacionales son sitios espectaculares si pueden atender la convocatoria del doctor Aldamirano de veras les recomiendo que vayan y vale la pena protegerlos por la biodiversidad por el sitio geográfico y también por estas capacidades que tienen para la investigación creo que eso es un punto que vale la pena mencionar México y la Universidad Nacional en particular tienen una larga tradición en la astronomía astrofísica ya se mencionó no solo histórica sino contemporánea a nivel internacional su comunidad ha sido realmente pionera en el desarrollo de radioastronomía a nivel internacional y en México por supuesto haciendo uso de infraestructura particularmente internacional en especial el Royal Large Array que ya se mencionó que opera en los Estados Unidos en Nuevo México pero no nada más de ese el VLA también es parte del Event Horizon Telescope y México está listo y dispuesto también para participar en las próximas etapas de estos proyectos en particular el Next Generation Builder el uso de esta infraestructura creo que vale la pena mencionar también que es competitivo es decir la explotación científica y la oportunidad de hacer esta explotación científica refleja la calidad del trabajo del personal que elabora en México en todas estas instituciones ya sea competitivo ya sea por invitación para participar en esto en la mesa tenemos digamos David es ni más ni menos el director del Gran Telescopio Milimétrico y un científico destacado en su área en estas técnicas y por eso es el director del GTM y luego Almenar él presidió el grupo de trabajo para la generación de imagen a partir de los datos en la colaboración de todas estas personas a nivel internacional y hoy preside el grupo de trabajo encargado de coordinar las publicaciones de todos estos resultados entonces me parece que eso también es un ingrediente importante el descubrimiento también que nos comentan hoy representa el éxito de tecnologías desarrolladas primero en el laboratorio por supuesto pero después llevadas a la práctica en condiciones de observación que son complicadas los sitios son muy bonitos pero el GTM está a 4.600 metros de altitud no es trivial la operación de una infraestructura de este tipo en esas condiciones juntar toda la información que ha sido comentada aquí hoy representa un reto tecnológico logístico intelectual realmente fuera de serie y yo quiero felicitar a todos los involucrados también este anuncio refleja lo que somos capaces de hacer si nos lo proponemos las cosas se hacen como se deben con constancia con paciencia con creatividad y se afrentan estos retos que parecen imposibles de resolver y creo que también ejemplifica la importancia de proyectos científicos de gran envergadura como catalizadores para el desarrollo que resulta en beneficio de la población porque las tecnologías que se usan en estos proyectos en materiales en cómputo en control en óptica en mecánica van a resultar en beneficios de la vida diaria en unos años no tengo ninguna duda de eso ha sido el caso así múltiples veces y no veo por qué pase diferente en este caso requiere una visión de largo plazo creo que es muy importante con un esfuerzo multianual multiinstitucional multiadministración muchas cosas para llegar a esto ya Leopoldo mencionaba la escala de tiempo simplemente de construcción de diseño y de construcción del GPM y David y Laurent mencionaban cuántos años lleva gestándose el proyecto planeándose y los años que se tardaron en interpretar la imagen eso requiere de una paciencia y una dedicación muy importante sin estos ingredientes simplemente no se hubiera dado quisiera destacar también el aspecto de colaboración internacional ya lo mencionó también Leopoldo Altamirano y de conocimientos compartidos porque la ciencia y la generación de conocimiento no tienen fronteras es el uso y las fronteras que nos ponemos nosotros mismos lo que podría en todo caso limitarnos o tener un perjuicio para otras personas y creo que eso es una decisión que sí hay que tener en cuenta siempre para centrarnos en lo que es importante también creo que es muy importante estimular la imaginación de las personas de la sociedad de las niñas y de los niños y dejarnos inspirar por logros como este y darnos cuenta de lo que es posible hacer juntos traspasando fronteras en una comunidad global yo creo que sí vale la pena hacer un alto en el camino de vez en cuando hoy sobre todo para pensar esto porque a pesar de todos los problemas como ya mencionaba también Leopoldo Altamirano que tenemos hoy en día también hay muchos logros y creo que vale la pena tener su momento para reconocerlos y para festejarlos muchísimas felicidades a todos muchas gracias a ustedes por acompañarnos gracias 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 gracias